Ha pasado mucho tiempo, sí, pero Garrett no ha muerto y regresa con una nueva aventura. La serie Thief vuelve una década después de manos de Eidos Montreal, y lo hace con un nuevo videojuego de Sigilo y Aventuras, destinado a hacer las delicias de los fans de este tipo de experiencias. Si tienes un trabajo para mí, te escucho. En el título somos un auténtico maestro de los ladrones, poco menos que una leyenda que se mueve por la ciudad robando todo lo que queda a su alcance. Ya sabes, lo que es tuyo es mío. No parece un reto. La campaña y los modos desafío son las ofertas jugables de un Thief que renuncia al multijugador. Este es un trabajo centrado en el Sigilo, lo que se traduce en que Garrett no es un guerrero ni tampoco un soldado. De modo que sus habilidades de lucha están muy, muy restringidas. Así que no esperes espectaculares escenas de acción y duelos a espadas sanguinarios. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. Apenas llevamos una porra y nuestro arco con proyectiles no letales. Y es que el lema del protagonista es que para hacer un trabajo limpio, nadie debe morir. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy. Es obvio que ningún fan de los clásicos Thief que se precie sentirá que está haciendo correctamente los deberes si no sortea las misiones sin ser visto. Pero también debe quedar claro que aportar algún tipo de alternativa al combate hubiera ofrecido más versatilidad a la experiencia jugable. Si nos pilla un solo enemigo tenemos una oportunidad, pero si lo hace más de uno estamos perdidos. Nada que objetar contra ello, pero hubiéramos disfrutado más si las luchas hubieran estado un poco más trabajadas en lugar de ser un poco estimulante intercambio de golpes. Esa es tu respuesta. Por lo demás, el resto de facetas son mucho más satisfactorias. El juego es lo suficientemente divertido haciéndonos pasar desapercibidos como para entretener mucho a los fans del sigilo. En las sombras nos moveremos como pez en el agua, y en todo momento contamos con muchos medios para acabar con la luz, nuestro peor enemigo. Todo lo que encontramos nos vale para obtener puntos, así que es fácil acabar siendo tan codiciosos como el propio protagonista. ¿Por qué? Los puntos son muy importantes, ya que por ejemplo podemos intercambiarlos por habilidades de concentración. Gracias a ellas mejoramos a nuestro personaje, haciendo que sea más fácil para él detectar objetos, que sea más rápido robándolos, o que mejoren la acción, entre otras cosas. Lo bueno es que así se anima al usuario a explorar el escenario a fondo, no solo para dar con todo el botín que pueda, sino también para sacar partido de todas las alternativas que ofrece la confrontación. Ya sea utilizando el sigilo para aturdir a nuestro oponente, sacando partido de nuestras herramientas a distancia, o incluso entablando una pelea pura y dura. Hay distintos modos de superar las situaciones, pero nuestra favorita es la más limpia, el rodeo, puesto que no deja rastros de nuestro paso por ahí. En cualquier caso, al final de cada nivel se nos valorará por cómo lo hayamos hecho. ¿Qué pasa cuando llegamos a nuestros objetivos a robar? Generalmente no será tan fácil como recogerlos y marcharnos, y es que a menudo hay pequeños rompecabezas o mini pruebas que superar. Muchos son bastante genéricos, pero en ocasiones hay algunos giros interesantes y ciertos puzles ingeniosos. Eso sí, si el juego nos parece demasiado fácil o difícil, siempre podemos cambiar los modos de dificultad o reducir las ayudas. Un gran gesto para personalizarlo al máximo. Desde el punto de vista visual, CIF es un videojuego imponente en PC, y también con muy buen aspecto en las versiones para consolas de nueva generación. Xbox 360 y PlayStation 3, como imaginarás, andan más justas. Sin embargo, quedarse con lo técnico es muy positivo en cuanto a iluminación, modelados y otros detalles. Pero donde realmente brilla el juego es en lo artístico. La ciudad está recreada estupendamente, y cuenta con un buen abanico de escenarios, y algunos de ellos muy curiosos. La ambientación es extraordinaria, aunque todo tiene un precio. Y es que no solo es un producto exigente en PC si queremos disfrutarlo al máximo, sino también algo inestable en cuanto a tasas de imágenes por segundo en consolas. Por lo demás, la música cede su peso principalmente a los efectos de audio para crear ambientación. Y el lanzamiento está enteramente doblado y traducido a nuestro idioma con un nivel muy bueno. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué nariz significa? Ah, que no mato sin pensarlo. En definitiva, podemos decir que Thief es una nueva oportunidad para reconciliarnos con ese género que vemos menos de lo que nos gustaría. El sigilo. Un título bello en lo artístico y elegante en lo jugable, pero que renuncia a algunas novedades que este tipo de propuestas han venido ofreciendo en los últimos tiempos. Así, logra mantenerse fiel a sus raíces clásicas, para satisfacer sobradamente a los fans de la serie y también a aquellos que busquen una experiencia de infiltración pura. Ten cuidado. En las sombras hay cosas peores que tú.